Hola colegas, soy sexy, yo soy Rafita y bienvenidos a un gameplay en Naruto Shippuden Ultimate Ninja Store Revolution a la segunda parte de la historia de Mecha Naruto. Bueno, pues me ha surgido un pequeño problemita. Bueno, no es un problema porque a ustedes no hay consecuencia, pero a mi hay consecuencia de una grabación más y un bosqueo interno. Bueno, pues os comento mi problema. Sin querer borrar el vídeo de este vídeo que estáis viendo ahora mismo, lo estoy volviendo a grabar porque me he equivocado y he cogido y he eliminado el vídeo sin querer. Diréis, ¿por qué? No lo sé, tío. Estaba mirando mis vídeos y digo yo, ah, mira, este ya lo tengo. Y no lo tenía ya editado, así que caca y lo he tenido que eliminar. Bueno, pues continuamos con la historia de Mecha Naruto que tenemos que buscar a Inata. Y aquí está Mecha Naruto. Ya sabéis que gracias a los que comentaron y a los que apoyaron el vídeo, que hay más de mil personas que han visto el vídeo. ¿Dónde está Inata? La señora Inata llegará enseguida. Simplemente tienes que regalajarte y esperar. Ah, hola, Naruto. Ahí está. Mira, lleva dos peluchas. A ver, los diálogos voy pasándolo un poquito y yo resumiendolo ya que jugarmos historia para que no resulte pesado, ¿vale? Creo que llegó tarde. No es mi propio... No, no, no. Es que no es propio de ella. Y sé que estaba haciendo esto. Y ella ha hecho dos peluches. Uno de Naruto y uno de Mecha Naruto. Para dárselo. El de Mecha Naruto se lo va a dar a Naruto y el de Naruto se lo da a Mecha Naruto. Así, para que se lo ha hecho para que se lleven bien entre ellos. Dice que tiene vida y dentro de los peluches pues puede guardar un objeto. Ahí, ahí, ahí. Pues al Mecha Naruto le da el de Naruto. Y ahí, qué chungo. ¡Ja, ja, ja! Estoy lleno de energía. Es gracioso, en verdad. ¿Por qué tengo yo el muñeco de Naruto? Dice, prefiero el de Mecha Naruto. Dice, os lo doy así para que podáis ser amigos. Bueno, pues le da ese y ella le pregunta a Naruto si... Que sí, que lo lleva encima y le pregunta si le ha gustado. No, creo que sí. Me encanta. Dice, bueno, pongámonos en marcha. Dice, oh, cierto. Dice, oh, qué caras tengo. Debemos darlo todo, señor Itinata. Sí, lo haremos. Lo mejor que podamos y conseguiríamos que Mecha Naruto recupere la memoria. Como ya sabéis, van hacia el torneo ahora mismo. Hacia el torneo... Sí, al torneo mundial ninja. Y el trozo del torneo es una pieza que es la otra memoria de Mecha Naruto. Y por eso van todos al torneo. Bueno, se unen ellos tres para el torneo. Bueno, esta escena que vais a ver ahora mismo es completamente igual en el torneo ninja. Cuando juegas al torneo ninja, tanto rango D, C, B, A y S. O sea, en todos los rangos exactamente esta misma escena. Ahora, fíjate si es un poquito cutre y lamentable, al menos esto, ¿vale? Porque que te ponga la misma escena constantemente en el otro modo historia... Bueno, en el modo historia que no considero que sea modo historia, en el modo torneo. Y aquí también te ponga la misma. Tú, tío, un poquito de chapuzas, ¿no? Bueno, pues vamos a jugar el torneo de los orbes. Y en el torneo de los orbes vamos a usar estos tres personajes a ir luchando. Y ya está. Que le voy a dar una paliza. Voy a saber en esta loceta que está aquí en este modo juego. Si no me pegan. Dudo que yo pierda, porque el modo de orbe es bastante fácil, porque la máquina normalmente va a pegar y no va recuperando los orbes que hay en medio del escenario. Entonces, mira que chungos. Bueno, básicamente, dan una charla aquí y listo. Voy a quitarlo porque es una tontería esto que estáis viendo. Es una tontería, o sea, dicen ánimo y suerte a todo el mundo, básicamente. Bueno, pues vamos a comenzar el torneo. ¿Con quién vamos a empezar luchando? Creo que con Hinata. Bueno, a ver, a ver quién toca. Rolly y toda esta gente. Naruto. Mira, contra Neji y Hinata. Y para finalizar, Mecha Naruto. Aunque estaría mejor Naruto al final, la verdad. A ver, vamos a empezar con Mecha Naruto, Hinata y luego Naruto. Naruto al final, porque ya que pelea contra Kakashi y Gai, que digamos que son los entrenadores, o sea, sí, sus senseis, pues para que quede más épico. A ver qué tal, a ver qué tal. A ver una paliza. Me gusta bastante Mecha Naruto. Cuando yo lo digo por primera vez, no me gustaba nada. Ahora, la forma de luchar y de manejar lo que tiene en el juego y la... ¿Cómo se dice, tío? La forma de ser que tiene es bastante graciosa. Vamos a empezar con un Rasengan. Rasengan, vale, por mí. Puma, madre mía. La verdad, la verdad, sinceramente está demasiado quieto. ¡Uh, quieto! ¡Uy, me pega! ¿Qué era su Rasengan? Rasengan. ¿Me ha dicho Rasengan? Ahí es el Rasengan. ¡Pesao! Mira todo más. Rasengan. ¿Eh? ¿Y eso? Rasengan. Vamos a matar a Rolly, ya que le queda un poquito de sorbet. Aquí lo dejamos atacado y nos encarregamos de los demás. ¡Ven, para! ¡Aaah! Como ha brindado. No hay si bien, pero... Ah, para quitarle todas las orbes tienes que finalizar el combo. Así que yo os recomiendo que nada más hagáis el desalte porque le va a quitar exactamente lo mismo y es más rápido. ¡Levanta! ¡Potre, chico! ¡Ah! Vamos a hacerlo más divertido. Vamos a usar esto. ¡Ja, ja! ¡Vamos a morir! Vamos a por... Este, ¿cómo se llamaba? No me acuerdo, es verdad. No se llamaba este hombre. Sé que es de la banda de Sasuke, pero no me acuerdo. ¡Ah, le damos una paliza! Le damos una paliza y duka. No, que duka es buena gente. ¡Oh! ¡Se puede morir! ¡Me he hecho el resto! ¡Vamos a roto abajo! ¡Vamos! Ya sabéis que este modo de juego es así. La verdad es que está bien, pero después de jugar tantas veces te aburre, la verdad. Pero vamos, que yo al menos un punto acertado. Si futuramente lo mejoran... ¡Uh! ¡Un sumo! ¡Los Shikimaru! ¡Los Shikimaru! ¿Tiene algo de eso? ¡Vamos, vamos a cobrar! ¡Chavo, el duka! Este con tu primo. Ya con ti. ¡Pues cobrad los dos! ¡Pues cobrad tú! ¿Sabes? O sea, si uno cobra uno, cobra otro. ¡Madre mía, Mechakaruko! ¡Estáis viendo él muy fuerte, Mechakaruko! La verdad es que... ¡Cállate! ¡La levanta! ¡Que te voy a hacer un Rasengan! ¡Rasengan! ¡Ah, por culo! ¿Aquí no había un trampolita? Siente quieto. A ver, te cobro otro. Bueno, al menos... Rolly, el equipo de Rolly, se ha quedado con cero puntos. Que... ¡Oh, siguiente batalla! ¡Vámonos! Con Inlata. Inlata le voy a dar una paliza. La verdad es que se pone más interesante en el siguiente episodio. Que todavía no sé. Que lo subiré. A lo mejor subo dos episodios de esta historia en la hora de toda la semana. A lo mejor, ¿eh? Que a lo mejor se pone más interesante. ¡Eh! ¡Toma! ¡Quieto! ¡Hostia! ¡Ay, me manda fuerte! ¿Quién quiere hacer esto? Para que usted ve ahí lo cheta que está aquí en Inlata. ¡Juro! ¡Primero vez se le doy! ¡Toma! ¡Ringao! ¡Hala! ¿Hala qué? ¡Tiene un saltito! ¡Mierda, me aquí! ¡Me queda bien! Bueno, que a lo mejor subo dos episodios de esto a la semana. ¡Oh! ¡Ja, ja! Sé que estáis todos aquí. Os veis que voy a comer mi técnica, seguramente. ¡Me bajó a por culo! ¿Dónde está dentro el mundo? ¡Ve aquí, ven! ¡Me quiero matar! ¡Me voy a que chumbe! ¡Ah! ¡Claro! Bueno, cobras a esta. ¡Ah! ¡Me cae mal Karin! ¡Karin, ven para acá! ¡No! ¡Vamos a por... ¡Ah, por Meji! ¡Que no me voy a salir de morir! ¡Así que nos cae mal niña! ¡Uuuuuh! ¡Adiós, Meji! ¡Ah! ¡Que sigue vivo! ¡Ven para acá! ¡Ven para acá! ¡Ya! ¡Ven para acá! ¡Mira! ¡Mira que... ¡Madre mía! ¡Aquí Natal, ya os digo que aquí Natal es... ¡Pero yo me gusta bien! ¡Pero es que no he prigado! ¡Voy a por Karin! ¡Que Karin me cae bastante mal! Es una de los que... ¡Aquí! ¡No! ¡No representa su... ¡No! ¡Madre mía! Ah, que esta a todos lados, me da igual, voy a ganar, mira lo que toca Veis aquí con la técnica esta del Kitek, creo que se llama Kitek Esta demasiado demasiado esto, el personaje que ha gastado este fumo aquí va a ganar Hay dos que se han quedado con 0 puntos y el otro que tiene 1000, yo tengo 7000, así que voy a ganar Jaja, Hinata Banda, ya el Naruto, la verdad es que el de los Naruto, el último que pusieron aquí Que es el con el poder del Q y desbloqueado al 100%, es una mierda comparado como era este Naruto en el Storm 3 Que aquí este Naruto no vale para nada, la han reventado, porque no te puedes ni transformar Como Rasengan, Rasengan Uh, me ha dado Creo que el Super Rasengan le quita 3 minutos Me equivoco, ¡bueno! Le he dado a él, ¡bueno! ¡Hombre! Esa pesada Tres, 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 Tres ¡No! ¡Ohhh! ¡Presolio! 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 ¡Madre mía, que mía! ¡Oh wow! ¡Presolio! ¡Madre mía, qué parija! Y hay natal de Yugo, que el Yugo tampoco me cae en un principio Toma un Super Rasengan Toma un Super Rasengan Creo que lo mato ¡Vaya por Dios! ¡Pacá! ¡Oh! ¿Tirás un niño de Rasengan? ¡Papá! ¡Madre mía! ¡Rasengan volador! ¡Pax! ¡Y me voy a por! ¡Está ahí! ¡Que le queda menos vida! ¡Uy! ¡Que raro! ¡Oh! ¡Maldita sea! ¿Dónde vas? ¡Caca mucho en el YouTube! ¡Vaya por Dios! ¡No! ¡No lo tengo hecho! ¡Ah! ¡Eh! ¡Eh! ¡Vamos a hacerte como para abajo! ¡No! ¡No es broma! ¡Como para arriba! ¡Vamos a morir! ¡Está ahí! ¡Ay! ¡Ay! ¡Me vas a sudar! ¡Para aquí! ¡Ese es como cobra! ¡Levanta! ¡Que te quiero dar con todo el Rasengan fuego! ¡Papá! ¡Vamos a ver lo mismo! ¡No! ¡Verdano! ¡Quiero que quita cien más! ¡Rasengan volador! ¡Vaya por Dios! ¡Papá! 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 ¡O no! ¿Sabes? ¡Chao! ¡Eh! ¡Papá! ¡Papá! ¡Muere! ¡Ya está! ¡Ahora! ¡Tú! ¡Ahora! ¡Ahora me encargo de esto! ¡Ahora! ¿Ahora qué? ¡Oh! ¡Papá! 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 O sea, he dado una paliza buena Y así es como termina las preliminares o... Sí, creo que son las preliminares del torneo y luego viene la final o... No, no, quedan dos partidos todavía para llegar a la final O sea, dos rondas de esto, creo Eh... Se pone más interesante en el próximo capítulo Ya que... Va a pasar algo como pasó en Dragon Ball Jinju que le cambió el cuerpo a Goku Bueno... Que... Algo... Lo que hizo Jinju contra Goku Algo parecido pero aquí... ¡Ah! No voy a espoilar Bueno, ya he espoilado bastante Yo creo que ya más o menos oléis lo que... A lo que me refiero Pero bueno, eh... ¡Shh! Silencio ¡Ay! Esto es lo que odio de este Naruto Que... ¿Pantallas de guardado? Hay un montón Vamos... Demasiado Y eso se hace un poco pesado ¡Vamos! ¿Qué lugar les mites? Estoy enganchado al Smite, chicos O sea, pero enganchado... Demasiado Estoy nivel 30 Y... Soy bronce 5 Pero porque no... No he hecho clasificatoria Estoy en ello He hecho dos, ¿no? Una la he perdido y una la gané Ahí voy A ver qué pasa... ¿Qué ha pasado? Dice... Lo logramos Naruto Hemos pasado las preliminares Tú también has hecho muy bien Hinata Gracias ¡Oh! No ha sido... Nada Me alegra haberte ayudado a Naruto El otro Señorita Inapa Yo también he ayudado ¡Ah! Y también lo has hecho muy bien Me he hecho Naruto, gracias ¡Sí! La señorita Inapa me ha elogiado ¡Bien! Es feliz El siguiente combate es la principal Debemos dejarnos la piel O sea, toca la principal y luego la final Sí, lo daré todo Antes de nada será mejor que decidamos qué hacer con respecto al siguiente combate En el combate principal solo puede luchar dos personas No, vale, tiene que luchar dos personas Y bueno, y básicamente Hinata le dice que luche Naruto y Mecha Naruto para que se hagan más amigos Que será mejor que luche ellos dos que a Hinata con ellos Para que tenga mejor... ¿Cómo digo? Para que luche mejor en equipo Eso básicamente Así que Naruto me gustaría dejar el resto en vuestras manos ¿Entendido? Si eso es lo que quiere Señor Hinata Sin embargo, formar equipo con él esto va a hacer muy divertido Claro Oh sí, lo mismo digo idiota ¿Serás? Qué gracioso Vosotros dos no os pereis ¿Entendido? No cabe duda que se le da bien cambiar delante tú Me pregunto si estarán bien Bueno Aquí sigue Ahora que Hinata está aquí Además de no poder estar con el señor Hinata Me toca aguantarlo a él Oye, formas parte conmigo así que espero lo mejor de ti Tenemos que ganar ¿Viste? Por eso es gracioso Ni siquiera me escucha Es que... Vamos, Naruto básicamente se va a practicar O sea, al campo de entrenamiento Y ahora pues... Vamos, que debería yo llevar a Naruto hacia allá Y luego usar a... Luego tocaría llevar a Mecha Naruto Pero primero deberíamos llegar a Naruto Al... Al campamento de entrenamiento para que se entrene Pero voy a dejar aquí el gameplay, chicos Y en el siguiente ya se pone más interesante El siguiente ya os va a gustar más Pues es lo que yo creo Ya que la historia mejora bastante Por ahora voy a dejarla aquí Porque no puedo subir... Bueno, sí puedo subir muchos minutos Pero... Necesito probar si va bien el micro O se suena bastante mal Así que nos vemos en el siguiente vídeo Y viva... Viva Naruto pegando bote Míralo No Gracias a los campollas Y nos vemos en el siguiente vídeo Viva Naruto, hombre